Estamos en compañía a través del circuito de éxitos Maracay 93.1, sonidos en primera fila y hoy tenemos una entrevista de lujo, tenemos invitados de lujo en el programa porque precisamente hace muy poco tiempo se dio a conocer la noticia de que Gabriel Fichero había sido fichado por un equipo en España, por el Hospitalet, si no me equivoco. Gabriel, bienvenido y gracias por este tiempo que nos estás regalando. He sido por un nuevo tiempo para la gente en Venezuela que nos escucha desde aquí, a pesar de la distancia. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido este último fichaje, la incorporación a este nuevo equipo. No, feliz porque fue una decisión fácil ya que la tomo para estar cerca de mi familia. Antes de estar aquí estaba en India y de los 17 años pues he jugado en el extranjero. Como todo veterano, ya que hoy con 34 años parecemos como si fuéramos ancianos para el fútbol. Pero es que el mundo del deporte es así, cuando en la vida real, en el mundo laboral, 34 años, estás en la flor de la vida y estás empezando, en el fútbol estás empezando a retirarte. Que a pesar de estar en esa edad... Bueno, o te están retirando. O te estás retirando, exacto. Pero qué bonito que a pesar de tener 34 años sigues activo en tu carrera y aparte tienes un nuevo fichaje. Es decir, te siguen llamando. Sí, no, y lo difícil que es en el extranjero. Porque hay que estar claro que como venezolano futbolista se te hace más difícil porque Venezuela lamentablemente en el fútbol no hemos logrado cosas importantes en muchísimos años, sobre todo en la selección mayor. Entonces a veces ven con los ojos no muy buenos incorporar a los venezolanos. Pero bueno, gracias a Dios he tenido una buena carrera, he jugado muchos años en el extranjero. Y como te decía, a mi edad uno lo que quiere es volver a tu casa, que es Venezuela. Disfrutar del que uno tiene ya, de la familia, porque he vivido desde los 17 años en el extranjero, en muchos países. Y bueno, hoy la situación país, que es lamentable, no lo puedo hacer y tengo una gran vida aquí en Barcelona. Sobre todo estoy aquí por mis dos hijos, porque quiero que tenga una libertad, que podamos ir juntos al parque sin tener miedo que algo nos pase. Entonces vine aquí a comenzar de cero con mi esposa. Somos gente guerrera, de nacimiento, somos gente positiva. Y bueno, sé que no es fácil comenzar de cero, pero aquí estamos por ellos dos, hasta que podamos, para que tengan una buena educación y una vida libre. Tu esposa, Ana Karina, una mujer maravillosa, a quien agradezco este contacto, porque la verdad es que ha sido muy linda persona conmigo desde que la conocí. Me da permiso para poder hablar contigo. Viste, muy bien, además, mira. Pero hablando un poco del tema de que estás más cerca de tu país, más cerca de Venezuela, España, a pesar de ser una cultura distinta, es una cultura que de alguna manera siempre ha formado parte de la vida de los venezolanos. Es decir, tenemos muchas familias españolas en Venezuela, muchos venimos de familias españolas. Es decir, es parte un poco también de nuestra cultura al estar aquí y de alguna manera puedes inculcarle todos los días a tus hijos nuestras costumbres venezolanas estando donde estés. Sí, sin duda. Creo que España es increíble. En verdad toda Europa, pero la facilidad que te da España es la lengua, ¿no? Claro. Creo que las tradiciones, como dices tú, son muy parecidas a Venezuela, en temas familiares, en la comida. Obviamente que todo país tiene sus cosas particulares, pero la verdad que desde el primer día que llegué aquí soy feliz. Hay muchos venezolanos en la calle, me he topado con muchos y, bueno, por suerte cuando te topas con venezolanos que te saludan, significa que uno ha hecho las cosas bien en su carrera, sobre todo en la selección. Y nosotros antes de venir para acá vivíamos en Panamá, por la cercanía que teníamos con el país. Cuando llegó aquí mi esposa, que se vino a quedar un mes para después partir a India a visitarme, porque ya tenía cuatro meses sin ver a mi familia y bueno. O sea que eso es muy duro, ¿no? Para cualquier padre o madre. Normalmente los padres somos los que sufrimos eso, porque las madres creo que no pudieran, ¿no? Pero que los niños necesitan de la mamá, la verdad, al mil por ciento. Y quedó enamorada de la ciudad, yo nunca había venido para Barcelona y me dijo, mira, vamos a Le Play, como decimos nosotros. Y bueno, lo intenté yo mismo. Y bueno, hoy somos residentes españoles. Yo siempre digo, qué increíble lo que han hecho con el país, que simplemente tener un documento, es como que si te ganas la lotería. Algo tan simple, ¿sabes? O sea, que es triste porque, pónchale, qué fuerte que simplemente un documento con una foto, que te diga que eres residente legal en un país, es como que el bingo. Cuando yo quiero estar en mi casa en Venezuela, mi esposa también, tú también, con los abuelos, las tías, etc. Tus arepas, tus costumbres. Claro, es que es duro lo que le han hecho a los venezolanos, la verdad. Yo siempre le digo a mi esposa, qué increíble como nosotros, gente buena, la gente guerrera está afuera. Imagínate todo este talento criollo en Venezuela hoy en día. Seríamos una fortaleza muy grande. De los golpes uno aprende. Ojalá algún día volvamos porque seremos mucho mejores que antes. Vamos a seguir hablando de eso. Estamos conversando con Gabriel Sichero. Bueno, eterno vino tinto, porque tú eres un ícono de nuestro vino tinto. Estés donde estés, juegues donde juegues o te retires, vas a seguir siendo parte de nuestra selección. Y nuestra selección soñada. Nuestro eterno vino tinto, que ahora está jugando precisamente en Barcelona, en la selección del Hospitalet. Que además nos está mostrando hoy una faceta bastante distinta de su vida, porque todos conocemos al Sichero futbolista, al que metió aquel gol frente a Chile en el 2011, que todos recordamos con tanto orgullo, al que sin duda ha sido bandera también de nuestra selección. Y hoy está empezando en un equipo nuevo, en una ciudad distinta. Pero hablando un poco de la selección, estábamos hablando de que en Europa o en el extranjero tal vez no hay tantos jugadores venezolanos porque no somos un país de cultura futbolística. Y sin embargo, a pesar de eso, tenemos también mucha representación de fútbol en el exterior. Tú tienes toda tu vida jugando en el extranjero, tenemos muchos jugadores que han jugado en el extranjero. Pero en este momento pareciera que hubo sin duda una esperanza de que la vino tinto pudiese llegar, por ejemplo, a un mundial. Y es algo que muchos todavía no nos quitamos de la mente. Esta pregunta, por cierto, la envía nuestra querida productora del programa, mi compañera del programa, Tamara Formayor. Le dice, ¿qué piensas ahora de la vino tinto y qué posibilidades tiene de llegar? No, bueno, mira, el fútbol sin duda que día a día avanza y el jugador está más adaptado a lo que es el fútbol moderno. Ya que hoy en día buscan mucho a la juventud y sin duda que en Venezuela la juventud es muy talentosa. Gracias a Dios día a día se ven jugadores en muchos equipos en Europa. Yo cuando hablaba, en mi época era muy difícil salir. El único caso muy importante era Juan Arango, que jugó en equipos no tan famosos como, por ejemplo, tú dices Atlético de Madrid, etc. Y era un crack. Fue un crack. Juan Arango no logró estar en la élite así de equipos fuertes. Hoy en día sí lo puedes ver. Hoy también nos hacían de 7, 8 goles en la selección hace 15 años. Lamentablemente, claro, uno de afuera veía que Venezuela no existía el fútbol, porque si en la selección le hacían 8, ¿cómo vamos a ver un talentos? Cuando yo me voy por Uruguay, cuando me voy para Brasil, que nacen de la barriga ya con la pelota. Entonces ya, gracias a Dios, con el cambio de mentalidad, de la filosofía que han implementado los técnicos, como en mi época, por ejemplo, dicen de pastoriza, pero yo no viví la época de pastoriza. Yo viví la época de Richard Páez, que cambió la mentalidad del jugador, que hizo que trataran al jugador de fútbol como un profesional. Antes se quedaban en moteles los jugadores, yo lo viví. No hubo un lugar adecuado para un jugador profesional, buena alimentación. Hasta que yo, Richard, mira, ya va, al jugador hay que ir 5 estrellas. Claro, el trabajo psicológico que todo profesional en general necesita, porque uno necesita creérselo también para poder rendir muchísimo más. Entonces él dijo, mira, el jugador tiene que ir 5 estrellas, el jugador tiene que viajar en primera clase, porque el fútbol es un deporte muy exigente, a nivel mentalidad, a nivel de comidas, tienes que tener lo mejor para rendir 90 minutos. Y gracias a él comenzó ese cambio, que para la federación era como quitarle el dinero que tenían. Si tú tienes una cuenta llena de dinero y no lo inviertes en tus jugadores, ¿cómo vas a ir al mundial? Poco a poco se le fue cambiando esa mentalidad, ese federativo malo, porque en realidad eran todos malísimos en esa época. Y hoy en día, bueno, hemos ido al mundial sub-20 dos veces, se ha jugado una final, después vino el César Farías, que yo tuve la época un poco de Richard Pai y César Farías, y cambiaron el fútbol. Hoy en día los empresarios vienen a Venezuela a buscar talentos jóvenes, que podrían ser grandes futuros en sus clubes. Hoy firmó un muchacho en la Juventus, Salomón Rondón está en Inglaterra, Tomás Rincón en Italia, Roberto Rosales está en España, y así te puedo decir, muchísimos jóvenes. Y he hecho también la situación país, que muchos padres se hayan ido con un gran talento, que es su hijo, a jugar. En este caso, Alejandro Márquez, que está en el Barcelona, se vino aquí con 15 años, y ahorita está en el Barcelona B, que eso es como, wow, un venezolano que está en el Barcelona B, es increíble. Entonces, el país ha hecho que mucho talento joven se vaya por otros países a demostrar su fútbol, y eso le da un mejor crecimiento, porque se está criando en las bases del fútbol español, de Inglaterra, de Alemania, que es mucho más avanzado que el nuestro. Entonces, gracias a Dios, todo ha cambiado, y hoy creo que es más fácil ir al Mundial. Pero, cuando uno se va de la selección, uno como que empieza a ver las cosas más claras, no como antes que uno estaba cegado en la selección y no pensaba en nada. Yo siempre le dije al psicólogo en ese momento, que era de Noel San Vicente, le decía, Conchale, yo tengo una gran duda, le dije, ¿tú crees que si nosotros vamos al Mundial de Rusia 2018, se puede arreglar del país? Eso era mi gran sueño. Porque, si es posible, hay que hacerlo. Si yo puedo cambiar un país de 30 millones, y la mentalidad de un gobierno, hay que ir al Mundial. Porque Venezuela está destruida, en todo sentido. Y hoy, que estoy fuera de esa elección, yo digo, Conchale, sería un milagro, para mí, ¿no? Personalmente, y duele a quien le duela. Hoy, ¿quiénes van al Mundial, en realidad? ¿Qué países van al Mundial? Alemania, España, Brasil. Son países que, que son estables. Económicamente, a nivel de educación, tendrán sus efectos en ningún país. Pero, si te pones a dar cuenta, son países avanzados, en todo sentido. Japón, Bélgica, Uruguay, tú dices, Conchale, para ir al Mundial, no es tener talento. Tener 22 guerreros, que van a dar lo máximo, todos damos lo máximo, cuando estamos en la selección. Lo que pasa es que, cuando yo estaba en la selección, en unas épocas, me escribían, Gabriel, Uncha, ¿me puedes traer una medicina? Uncha, unos desodorantes. O sea, ¿tú crees que eso es normal, para un fútbol que está preparándose, para ir al Mundial, estar 100% enfocado en el fútbol? Mira, tengo una amiga que está enferma, ¿me puedes traer una medicina? Uncha, mamá, estoy aquí en pleno, pero que es muy importante. Entonces yo digo, que todavía falta, y eso lo vamos a lograr, cuando el país avance. Hoy estamos estancados. Gracias a Dios, tenemos grandes jugadores, que se están preparando en el extranjero, y que le van a dar un plus muy grande, al fútbol venezolano. Qatar es la esperanza, pero yo hoy, salcamos del fútbol, prefiero que mi país se arregle antes de ir al Mundial. Pero hoy hay una representación más importante, a nivel de Latinoamérica, no solamente los países que estamos acostumbrados a escuchar en el exterior, que son Argentina, Brasil, que siempre han existido como culturas futbolísticas, y siempre han tenido representaciones de jugadores en Europa. Ahora, ahora y escuchamos a otros países, Costa Rica, por ejemplo, Perú, escuchamos más a Latinoamérica, en el mundo. ¿A qué atribuyes eso? Bueno, eso, te das cuenta que el fútbol corre en la sangre en los sudamericanos, en los latinoamericanos. Si tú tienes, si tú eres guerrero, corres, eres disciplinado, vas a llegar, no solo en el fútbol, sino que tienes disciplina. Antes buscaban otro tipo de jugador, hoy se están dando cuenta que en Sudamérica, bueno, también el jugador es más económico, no es lo mismo que yo me crié, vivo aquí en Barcelona, y me crié en el club Barcelona de chiquito, mucha, tiene talento, llega hasta la élite, y me vendan, y no, me van a vender, en estos números locos, 500 millones, a que me críe, jugando, en X equipo en Venezuela, y me vendan por, 500 mil dólares, porque, el FC Barcelona, no es lo mismo que un club en Venezuela, no es lo mismo que yo me crié en Barcelona, futbolísticamente, que en el X equipo en Caracas. Y hablando de la paternidad, hablando de, de que eres padre, de que tienes familia, has repetido muchas veces, lo que añoras Venezuela, lo que quieres tu país, lo que quieres que se mejore, ¿cómo es Cícero como padre? Porque sé que, fuera, fuera de esta entrevista, pues, estábamos conversando, de cómo te gusta hacer con tus hijos, de qué te gusta que hagan, y todos dirían, bueno, él es futbolista, de repente lo que hace es jugar con los hijos todos los días, pero, nadie se imagina la faceta de Gabriel Cícero, como padre. Sí, sí, no, no, mira, yo, la verdad que como padre, uno siempre cree que es el mejor, ¿no? Pero, creo que, he investigado mucho, leo mucho, cómo ser, o tratar de educar a los niños, creo que, cada quien tiene, diferente filosofía, y yo hoy, soy un padre joven, tengo 34 años, y, trato no de implementarle muchas cosas, hoy modernas, porque, siento que, como lo hablábamos, a los 26 años, yo conocí la droga, esta del, del teléfono, del Blackberry, del iPhone, y uno parece como, uno está aquí como que, ya ve el teléfono, como que, es como una arepa, de ver, me la quiero comer, entonces, digo, con 26 años, hoy tengo 34, llevo 8 años, con esta droga, porque esto es una droga, la verdad, uno hoy en día no lo usa, para lo que necesita, que es, correos, llamadas, y mensajes, importantes, uno lo ve, Instagram, Twitter, entonces, digo, estoy en contra, y eso que estoy adictivo, yo a mis hijos, de 2 y 4 años, no le puedo prestar esto, ahora, para qué, para que, se droguen esto, y no, y no jueguen como, éramos nosotros, jugar las piedritas, bueno, el que le pega el tubo, gana, y pasas las 3 horas, bueno, ahorita que jugamos, bueno, vamos a, el que corre más rápido, es el campeón, y así fue mi crianza, y fue una buena crianza, gracias a que tenía buenos padres, que, que me inculcaron muchos valores, entonces, hoy en día, tú lo que ves, y tengo amigos que lo hacen, y lo respeto, porque cada quien hace lo que quiera con sus hijos, estamos tú y yo aquí hablando, toma el teléfono, no fastidies, no, hay que educar al niño, y para allá va, aquí mando yo, aquí las reglas son así, y si no te gusta, bueno, anda para allá y llora, cuando tú te calmes, vienes aquí, yo te explico el por qué, no puedes tener eso, y mis hijos hoy tienen 4 y 2 años, y son niños muy maduros, ellos, como te expliqué, de lunes a viernes, no ven telé, para qué digo yo, si van de 9 a 5 la tarde del cole, de 5 y media a 7, tienen fútbol, tenis, etcétera, llegan a la casa, qué más quieren hacer, bañarse, a comer y a dormir, para que duerman todas sus horas, el niño necesita dormir mucho en el día, para que te rinda, si tú te duermas 2 de la mañana, te levanta la sepa del trabajo, cómo estarías tú, imagínate un bebé que no puede hablar, y está todo el día bravo, entonces yo soy muy dictatorial, en esas cosas, esas normas, porque, te consideras un padre estricto, en las normas, de la casa, sí, aquí, nosotros no implementamos nada, en la vieja escuela, que un zapato, una chancleta, mi mamá, pa, volaba, aquí, a su cuarto castigado, a pensar, los dejo ahí, contra la pared, sí, y son muy efectivas, porque, un chalzake, que te vayas para ahí, contra la pared, o en la poceta, a estar ahí pensándose, yo mamá, ¿qué pasó? ¿por qué yo te traje aquí? No, porque, X, porque, le pegué a mi hermano, que ese es el típico día nuestro, y, ¿tú crees que eso es normal? Yo le hablo como un adulto, porque, eso de que, ay no, es un bebé, que, como muchas padres, no, mi chucupuchupuchu, le hablan así, como que si fuera, no sé, un perro, háblele bien a tu, hija, él es un ser humano, si tú le hablas como un adulto, ellos entienden más rápido, o sea, mira, ¿por qué te castigue? Siempre, que ellos sepan, que piensan, esa, para mí, ha sido la mejor manera, para nosotros, educar a nuestros hijos, soy muy nuevo como padre, pero, si soy, en las normas muy estricto, porque, la vida me ha hecho así, el fútbol es, si tú te llegas tarde, multado, si dices, ah, ¿no quieres internar al 100%, no juegas el fin de semana? Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la paciencia, de estos dos entrevistadores, no, ya quedó, no caos, ya, pero bueno, muchas gracias, esta entrevista, la pueden escuchar, también más adelante, en nuestro canal, de YouTube, en compañía radio, sé que cambiaste, recientemente, de redes sociales, sí, porque, bueno, ahora es Sichero 6, Gabriel Sichero 6, Gabriel Sichero 6, y el Twitter, el mismo, 6Sichero 6, que quede claro, que bueno, soy un, un venezolano más, orgulloso de ser venezolano, siempre, donde vamos, vamos con la minotinta, en el pecho de mis hijos, que nacieron uno en Francia, uno en Suiza, pero que, quiero ver a mi país arreglado, quiero volver, a mi casa, quiero ver a mi abuela, que está viva todavía, mi mamá y mi papá, vienen también afuera, mi hermano, mi hermana, no puede ser, somos un país inmigrantes, pronto volveremos todos, sí, hay que volver, porque hay que arreglar eso, y somos gente muy familiar, que la próxima entrevista, sea en Venezuela, entonces, amén, amén, que la próxima entrevista, que la próxima entrevista,